¡Hola! ¿Qué tal chicos? Aquí a Cadena Family continuamos con el desarrollo de ejercicios tipo examen de emisión. Acompáñenme a ver el siguiente ejercicio. En el ejercicio número 6 me dice lo siguiente. En la rifa de una moto se pretendía ganar mil soles. Para ello se habían impreso mil cuatrocientos boletos. Sin embargo, sólo se vendieron mil doscientos boletos ganándose solamente la mitad. ¿Cuánto cuesta la moto? Para resolver este tipo de ejercicios nosotros tenemos que deducir o reconocer o acordarnos de cierta fórmula que es la siguiente. A ver, mira. El precio de compra de la moto más la ganancia va a ser igual al precio de venta. A ver, mira. Precio-costo más la ganancia es igual al precio de venta. Esa es la formulita que nosotros debemos de acordarnos. A ver, mira. Nos presenta el ejercicio dos casos, dos situaciones. Vamos a poner por aquí la primera y la segunda situación que nos presenta el ejercicio. Nos piden el precio-costo de la moto. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, el primer caso es cuando yo quiero ganar, ¿cierto? Cuando se pretende ganar mil soles, ¿verdad? El segundo caso es cuando se pretende ganar la mitad que sería quinientos soles. Pero para ello nosotros tenemos que vender cierta cantidad de boletos en la rifa. Entonces, mira. El precio-costo más la ganancia, ¿recuerda? Es igual al precio de venta. En este caso, sería igual a la venta de los boletos. Para yo ganar mil soles, ¿debo vender cuántos? Debo vender mil cuatrocientos boletos, ¿verdad? Y para yo ganar mil doscientos boletos. Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a tener dos ecuaciones. Vamos a expresarla de la siguiente manera. Mira. Vamos a despejar. En la ecuación uno, en la ecuación uno, tenemos lo siguiente. Mira. El precio-costo. Vamos a poner aquí el precio de la moto, ¿sí? Para ser más específico, más los mil soles que pretendo ganar. Esto sería igual a qué? A los mil cuatrocientos boletos que debo de vender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como a mí me interesa solo el costo de la moto, el precio de la moto, ¿verdad? Voy a despejar aquí, mira. El precio de la moto o el costo de la moto es igual a mil cuatrocientos boletos menos mil, ¿verdad? Muy bien, ¿cierto? En la segunda ecuación tenemos lo siguiente. Mira. En la segunda ecuación tenemos lo siguiente. El precio de la moto, recuerda, el precio de la moto más la ganancia que sería en este caso, en este caso, quinientos sería igual a cuánto? A mil doscientos boletos, ¿verdad? Hacemos lo que hicimos anteriormente también, mira. El precio de la moto es igual a mil doscientos boletos menos, ¿cierto? Los quinientos. Muy bien, mira. Recuerda que tengo el precio de la moto aquí y el precio de la moto aquí también. Y tú tienes que saber que el precio de la moto no va a variar, va a ser el mismo. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente igualar estas dos ecuaciones. Acompáñame por aquí, mira. Vamos a igualar igualar uno y dos, ¿cierto? Entonces, hacemos lo siguiente. La primera ecuación nos dice que el precio de la moto es mil cuatrocientos boletos menos mil. Y esto va a ser igual a qué? A la ecuación dos. Mil doscientos boletos menos quinientos. Obviamente. Mira, pasamos a restar que haría por este lado doscientos boletos es igual a quinientos. ¿Verdad? Habilidad operativa. En la parte izquierda y en la parte derecha se van los dos ceros y me va a quedar dos B igual a cinco. Paso a dividir en dos y entonces el valor de B va a ser dos punto cinco. Quiere decir que el valor de cada boleto es dos coma cinco soles. Entonces, lo único que tenemos que hacer para hallar el precio de la moto es reemplazar el valor del boleto en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a hallar el valor. A ver, mira. En la ecuación uno, a ver, vamos a hallar el valor. Hallamos el valor. Hallamos el valor de la moto. Entonces, vamos a obtener la primera ecuación. El precio de la moto va a ser igual a mil cuatrocientos soles por el valor del boleto que sería dos coma cinco menos los mil soles. Si nosotros desarrollamos esta operación, vamos a obtener como resultado que el precio de la moto es dos mil quinientos soles. Entonces, para efecto del ejercicio la respuesta sería D. ¿Verdad? No te olvides. Academia Preuniversitaria Family es tu mejor opción.